hola amigazos cómo andan yo soy trelles y en esta oportunidad voy a hablar del barcelona 0 real madrid 4 después de muchos años no hay una goleada del real madrid barcelona 15 años pasaron aquel 2008 que le gana 4 a 1 en el santiago de bernabéu porque después del bernabéu muchos años y no hubo goleadas del real madrid y ha volvido ahora porque lo vi el partido diferido no lo vi en vivo pero es que es si no ver partido que lo acabo de ver ahora lo subo el vídeo en un rato es la lógica que gane el real madrid hay mucha vuelta a quedarle muchachos o sea yo lo dije en la ida y lo dije también el día de la liga y me llaman anti barça por decir algo que es obvio el real madrid lo pierde el clásico de la isla si el barcelona no hizo nada llegó una vez con que si por un gol el rame y lo pierde por actitud propia porque no sale con todo con esa motivación que te sale en los partidos champions es así porque aparte fijate lo extremista que son ahora te van a decir y es lo que yo dije benzema va a hacer goles en champions va a ser goles importantes y ahora van a pedir balón de oro de vuelta por benzema si se dan vuelta así como panqueque que modric y cross antes no podían jugar juntos en el mediocampo y ahora pueden jugar juntos ancelotti era malo ahora es bueno va a pasar lo mismo porque son así extremistas pero es la lógica el real madrid le puso un poquito de un poquito de ganas y lo pasó por arriba si barcelona se comió goleadas contra la roma liverpool bayern munich no sé cuántas veces benfica es obvio que en algún momento el real madrid lo tenía que golear aparte miraron ese titular o sea a quien quiere ganarle busquets que es una leyenda total pero obviamente no es el busquets de antes tenés a kesi y a sergi roberto a quien querés dominar con ese mediocampo compáralos técnicamente como de richick no hay comparación rafinha o sea que camavinga camavinga de lateral haya hecho el partido de su vida no es porque ahora es camavinga la gran no fue porque pusiste a rafinha que es como ponerlo a pavón por la derecha dejate de joder no hay xavi le pifia y eso te arma un equipo mal de un equipo mal armado te habla de eso porque si vos el equipo titular al par es un 30 y nada de un suplente porque lo armaste mal es así porque no puede rafinha no puede jugar en el barcelona muchachos no no vamos a pagar lo que pagaste del leeds entendés la diferencia compáralo con vinicius hay una diferencia pero abismal entre uno y el otro y ahí está la jerarquía comparar el mediocampo modric cross no hay no hay ni punto de comparación tiene infinitamente más equipo el real madrid que barcelona es lo lógico que le gane porque aparte barcelona llegó dos veces no más al arco que fueron dos que tampoco urtua y bien después no llegó nunca y el real aparte pones a marcos al once de central otra vez o sea no podés así o sea si vas a querer dominar el mediocampo del real madrid ponelo a gabi en el medio si no está pedri no está de jong no está no hay ninguno ponelo ahí a pedri a gabi digo ponelo gabi ahí en el mediocampo para que agarre la pelota y reciba mejor y no ahí en una isla arriba y hay una cuestión pobre le van dos que se debe querer porque el tipo dice en polo juego con 10 troncos en polonia que no me vuelven una pelota limpia salvo si el link y poner un poquito después acá en barcelona se supone que deben ser todos buenos técnicamente bueno ni uno le vuelve la pelota limpia hoy o sea ayer bueno como sea no puede ser no ya vi ahí otra vez le pifia ya vi nuevamente en un partido de mano a mano partido de duelo directo le vuelve a pifiar nuevamente el técnico de barcelona no sabe plantear los partidos mano a mano y después tenés al real madrid y como digo el equipo se le sacó el miedo encima porque lo que se decía siempre todos le tienen miedo al real madrid real madrid miedo al barcelona y era una realidad y si vos te sacas ese miedo por calia le vas a ganar que no hay comparación en con este real madrid y este barcelona y lo ve hasta un ciego entendés porque el primer gol mal parado lo agarra el barcelona lo hace vinicius una cero esas otras repito vinicius con su pati rafinha no hay comparación muchacho después según el segundo tiempo el real madrid activó dijo para este este es un partido ganable me doy cuenta ahora listo es así y fue atacar cinco o seis veces metió cuatro goles mete el gol benzema el segundo una jugada terrible de modric y fíjate lo que es marcos alonso kundé araujo todos marcando el aire y ninguno va encima de benzema que a veces pasa no que se dice que hoy se marca mejor y hay una realidad en eso que tiene su parte pero después hay un montón de goles hoy que puedes ver que los tipos no llegan a marcar porque al final hay defectos de jugadores que son independientes a un tiempo y es así porque recibe solo benzema y si vuelve a dejar solo benzema te va a pintar la cara encima mete un hack trick el penal y después mete el tercer gol de él increíble benzema es así después me decían que era jugar con uno menos o sea un tipo que o sea se matan por querer que gana un balón de oro y después lo critican y ahora es bueno medio raro viste o sea digo que clase de hincha no teniendo en cuenta lo semejante que es este club por eso digo no importa la hinchada el hincha que importa la hinchada lo que importa es el esquivo que gane los partidos que jueguen bien los jugadores no hay mucha vuelta que darle es así y el real madrid es más allá de esos hinchas que pueden analizar mejor o peor es lo que es porque es el real madrid y tienen los mejores jugadores ahora con benzema vinicio modric cross y después tuvo una dos tuvo una modric pero el real madrid ganó cuatro a cero porque atacó cinco o seis veces atacaba diez veces le metía diez goles si el real madrid quería atacar quería ganar los diez cero lo ganaba diez cero es un colador la defensa de barcelona no no hay comparación entre un equipo y otro muchachos el xavi no le pesa a todos los partidos grandes hay jugadores que no les da rafinha no le da que si vos no podés jugar a tener la pelota y a dominar al real madrid con que si sergi roberto no puede jugar en el barcelona busquets no es el busquets de antes es que la calidad no se pierde nunca pero es una cuestión que va pasando los años así si no habría jugadores de más de 50 años y así con otros bueno no me puede decir modric pero modric sigue al nivel entiende la diferencia o son y cross hay hay una diferencia clara repito no hay mucha vuelta que darle el real madrid mejor equipo que barcelona y ya está jugará la final contra los asuna y bueno este es mi análisis un poco del barcelona 0 real madrid 4 si querés opinar si querés comentar este partido y qué te pareció ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva treyes con los comentarios y yo les mando un saludo a todos los comentarios a todos los comentarios y si querés comentar este partido al final contra los comentarios a todos los comentarios